¿No los cinturones? Ok, antes de que siga, alguna cuestión punzante. Él tenía una, rápido. Sí. Se habla de muchas cosas este fin de semana. Lo que a mí más me preocupa es el tema de la fe. El tema de la fe, a veces hablo como compañeros en otros sitios. Y me dicen lo mismo de que cuando encuentre esa fe en Buda o en un camino espiritual, que algo más se revelará, algo será como que tiene de ser miedo. Entonces, la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo tengo que hacer para alcanzar esa fe? O sea, tu pregunta estaría bien denunciada, es decir, la fe parece importante para poder avanzar en el camino, ¿cómo puedo generar fe en el camino budista? ¿Es correcto? Ok. Ok. The question is, faith, it seems important in order to develop yourself in the spiritual path. Then how can I develop faith in Buddhism? That's right, exactly. Good point. ¿Es buena pregunta? Ok. You know, I really like the word in English, it must be similar in Spanish, and look at its root in Latin, confide, confidence, with trust. Realmente me gusta mucho la palabra en inglés, que supongo que en español también viene de la misma raíz latina, de confianza, es decir, fiarte de. Confianza. So, when we say, oh, I have confidence in something, we feel intelligent because we know we've checked up and we are confident based on logic. But we tend to say, oh, I have faith, we're kind of crossing our fingers and hoping for the best. Because normally when we say, oh, I have confidence in something, that confidence is based on that understanding of something, that having investigated something, and then that gives you a certain security. However, when we say, oh, I have faith in something, it's a faith in which you cross your fingers to see if the thing really works. So, okay, so then you know yourself, if you say, Robina, I really recommend this acupuncturist, I've got confidence that she is good. You could say that, right? So, you could say, she's good who... For example, you could say, an acupuncturist. Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo, podemos decir, ok, ese acupunctur que me han dicho parece que es bueno, tengo confianza en esa persona. So, I know that you would have checked up on her. You wouldn't just, you know, you're not just saying, you're not recommending because you like her nose. Entonces, normalmente tú no recomiendas a un acupuncturist simplemente porque te guste su nariz. Or because you like the look of her. Or because you just have faith in her, for no logical reason. Es decir, uno no recomienda al acupuncturist porque tenga fe en la persona sin razón lógica. So, in our ordinary life, we use this kind of intelligence. Ves, en nuestra vida ordinaria utilizamos una cierta inteligencia. Y sobre esa inteligencia, sobre esa base, podemos tener confianza en unas cosas o en otras. So, ok, I'm not criticizing the Christian teaching because it's a different view. And that's where faith is, you know, faith in God, not because you proved him to be true, but because you have total faith, meaning like blind faith. That is recommended, but that's not the same here. Y, bueno, es muy diferente, por ejemplo, el acercamiento en el cristianismo y en el budismo. En el cristianismo tiene un papel importante la fe ciega de que crees algo simplemente porque viene de Dios. Pero esto no es lo que aquí en el budismo se enfatiza, una fe ciega. En el budismo hablamos mucho sobre la importancia y la necesidad de un buen maestro espiritual. La palabra en sánscrito, guru. El significado de este término es, que es maravilloso, realmente es abundante o pesado en cualidades. Eso es lo que quiere decir guru. Y en tibetano el equivalente sería lama. Y normalmente la sílaba ma tiene la connotación femenina. Y la, yo no hablo tibetano, pero creo que tiene la connotación de elevado. Y la mayese siempre lo traduciría como una madre elevada. Y la forma en la que uno desarrolla esa especie de fe o confianza en el maestro ha de ser la misma que tenemos que aplicar para tener confianza en el Buda. Y es el mismo tipo de análisis que tienes que aplicar si, por ejemplo, estás interesado en estudiar música, buscar en qué conservatorio es el más adecuado, o si quieres llevar a cabo una carrera, buscar dónde. Ayer utilicé el ejemplo de cuando empiezas a aprender a hacer un pastel. En su caso, pues, ella tenía 26 años, no 6. Y me acuerdo perfectamente, yo era una hippie en Londres. Y vino ese pensamiento de decir, oh, voy a hacer un pastel de zanahorias. Creo que todos los hippies pensábamos algo así. Y entonces, bueno, como tenía que ir a Australia, dice, bueno, preguntar a mi madre cómo se hace el pastel de zanahoria. Y creerme, preguntar a mi madre no porque fuera especialmente yo amable con mi madre, porque no lo era. Me decidí a preguntar a mi madre cómo hacer el pastel de zanahoria porque investigué. Es fácil investigar con los pasteles. Yo con mi madre ya había saboreado su pastel. I tasted the cakes of her students, my sisters. También había probado los pasteles de zanahoria de los estudiantes de mi mamá, mis hermanas. I checked on her reputation. También sabía de la reputación de mi madre. All her friends said she was a good cake maker. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que ella era buenísima haciendo pasteles. Y yo necesité hacer todo esto. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de hacer pasteles. Y entonces lo único en lo que me podía fiar era en un conocimiento inferencial, intelectual, sobre esto, que es la única forma de investigar. So this is exactly what we have to do to check on the Buddha, on the teachings, on the Lama especially, on this Dharma center here. Maybe you've heard of this place, maybe you've never been here before, and you hear there's some Tibetan Buddhists, but you don't know if there are not a bunch of wackos here, you know. A bunch of wackos. El wackos no lo sé muy claro, pero bueno, más o menos. Entonces, pues de la misma forma tienes que investigar en todo. Incluso cuando vienes a investigar con el Lama, con el Budismo, con un centro de Dharma, tú has podido oír hablar de este sitio, pero si tú realmente no investigas, puedes pensar que esto es una banda de, yo qué sé, de Salmaos o no sé qué. Especialmente a veces entre los budistas o gente que está interesada en el camino espiritual, oyes hablar de un Lama y si es así alguien así carismático, tú dices, ¡Wow! Este es impresionante, es un Buda. No has investigado nada, pero dices... Y lo que tenemos que tener claro es que simplemente porque tú te sientas bien con esa persona no significa que esa persona sea un maestro válido. Y todos podemos pensar, por ejemplo, ¡Oh, el Dalai Lama es un Buda! ¡Oh, me encanta el Dalai Lama! Pero, perdona, ¿cómo lo sabes? Simplemente porque tú te sientes bien con el Dalai Lama. Pues por la misma lógica, el Lama Zopa no puede ser un Buda. Pues por la misma lógica, el Lama Zopa no puede ser un Buda. Porque él me hace sentir muy mal a las 3 de la mañana cuando estoy exhalada, y él está todavía hablando y quiero ir a la cama. Si utilizo la misma lógica, entonces diría, pues Lama Zopa no es un Buda porque él desde luego no me hace sentir bien a las 3 de la mañana, que todavía está hablando, que tengo ganas de irme a la cama y estoy rendida. Pero bueno, ¿qué? Dalai Lama, sí, él empieza a la hora, acaba a la hora, puede gustarme. ¿Comprendes? Es decir, para poder considerar algo como bueno o malo, es más allá de que te sientas mejor o peor. No te debes de basar en tus sentimientos, sino en tu inteligencia. Y hay otra forma interesante de cómo presentarlo. Lo que yo veo es que si un sistema, ya sea matemáticas, medicina, acupuntura, religión, lo que sea, si es un sistema válido, tiene que ser coherente. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando escuchas esta parte de ese sistema, eso te ayuda a comprender y es coherente con otra parte de ese sistema. Por ejemplo, tú eres un médico occidental toda tu vida y nunca has escuchado esa cosa extraña de la acupuntura. Y va y resulta que oyes de ellos. Y dices, wow, ponen agujitas en las personas. Pero si tú tienes una mente abierta e inteligente, vas a poner tus métodos conocidos en un lado de momento y tienes que tener una mirada fresca y abierta a ese nuevo sistema en el que todas sus enunciados o asunciones, creencias son completamente diferentes. Y que tú no lo puedes como incorporar en tu modelo de creencias. Es decir, que tienes que poner todo tu sistema de creencias o de conocimientos en un lado y contemplar el nuevo sistema de enseñanzas o de creencias desde su perspectiva. Entonces, tienes que conocerlo intelectualmente. Y te puede llevar un par de años o más. Pero yo creo que si es un sistema válido, cuando lo conoces, en sí mismo tiene que ser un sistema coherente. Y cuando lo aprendas bien, entonces creo que incluso intelectualmente lo puedo enseñar a otro. Incluso antes de que pongas una aguja a cualquiera. ¿Puedes entender un poco la lógica de lo que te digo? A veces tenemos esas visiones de que lo que interpretamos como espiritual, el tener esa especie de sensaciones, emociones, algo que parece como un éxtasis, algo muy espiritual. Y consideramos que eso es espiritualidad. Y eso es muy irresponsable. Cada día una persona tiene una visión, tiene un sueño, tiene un pensamiento, tiene un libro sobre ello. Porque cada día tenemos todos estos visionarios que tienen una visión, una experiencia, no sé qué, y va a ir a ir a un libro. Y dicen, oh, he hablado con Dios. Y quizás. Pero no tienen por qué probarlo. Y ellos simplemente dicen, bueno, no, yo digo lo que me apetece. Creo realmente que eso es una pereza intelectual. Mejor que te cierres la boca. Si yo fuera Einstein, como os decía ayer, y eso, si estuviera exponiendo mis descubrimientos sobre la relatividad. Si yo os dijera, bueno, es que tuve una visión y entonces comprendí esto ayer, y yo os dijera esto, siendo Einstein, dirían, anda, anda, vete. O si me preguntáis algo. Y os digo, no, no, es más allá de las palabras. Es verdad, somos así, somos tan, no sé la palabra, pero en relación a lo espiritual, no, somos como muy, no sé la palabra, vaya. Como que tenemos este método que no está bien. Un amigo de la Mayese de 95, oa, danés, que vive en California, que le enseñaba a la Mayese a tocar los drums, y que todavía está, a Lama Osel, perdón, y que todavía está vivo. Era amigo de la Mayese antes de fallecer la Mayese. Entonces, oa es un, daoist, ¿qué es? T-A-O. Ah, taoísta, sorry, sorry, sí, taoísta, sí. Entonces, Lama Osel, le dijo a este amigo, dice, háblame del tao. Y entonces, este empezó, dice, no, no, es que es algo más allá de las palabras. Y dice, eres un vago, intelectual. Entonces, este hombre pensó al respecto. Entonces, finalmente, se pasó 20 años investigando sobre el tao, hasta que le escribió el sistema del tao en un libro. Entonces, pues ese es el mismo sistema, cuando hablamos de un genio, o alguien que está investigando, tiene que seguir un método adecuado. Pues eso es lo mismo que el Buda nos pide a la hora de investigar lo que él expone, o nuestra visión del universo, o de la realidad, o de nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Entonces, tienes que utilizar tu mente, tu cerebro, para investigar. Yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. He estado intentando practicar todo esto durante unos años. Y Lama Osel me dio el trabajo de compartir esto, de hablar con vosotros, perdonar. Pero, y aunque yo no tengo ningún tipo, ni de clarividencia, ni grandes conocimientos, lo que sí que veo es que cada vez que investigo, o tengo que compartir esto con alguien, pues hay un poquito más de entendimiento que logro. Y que puedo ir viendo esa coherencia en el sistema. ¿Con eso basta? Hasta aquí, pues bien. Y también estoy... Y también soy feliz de poder, digo con tranquilidad, el que, bueno, estoy dispuesta a, si encuentro algo que en el budismo está erróneo, aceptarlo. Pero hasta ahora, lo que he encontrado es muy útil. Las cosas que he ido encontrando hasta ahora del Buda me han ayudado a ser menos neurótica, a enfadarme menos, menos celosa y ser un poco más amable. Espero. Sí, sí, sí. Dice, yo lo puedo probar. Y eso, es decir, todo conlleva, te lleva de nuevo a tu propia experiencia. Y no hay que ser fundamentalista. Puede criticar todo el mundo al Buda y no tienes por qué alterarte. No tienes que aferrarte. Y estás relajado. Disfruta. Te lo pasas bien. ¿Ok? Es una respuesta larga. ¿Alguna otra pregunta rápida? Una pregunta rápida porque ya estamos con poco tiempo y si no es que además hasta las 3 de la mañana. Pero no lo haría porque si no, como que mi reputación se viene abajo o algo así, creo que dice. No estoy segura. Ok, preguntas. Sí, has a very quick question. Más preguntas. Una de las causas que me ha traído hasta el Budismo es unos sueños que tengo que veo cosas que no van a suceder y suceden. ¿Cómo controlar esos sueños y por qué esos sueños? She says one of the reasons why she is attracted to Buddhism or she started to know Buddhism is because she has dreams about things that is going to happen. And it in fact happen and then why these things happen and how to control that. Ok, this is a perfect example of the capacity of the subtle mind, which is what you cultivate when you do meditation, which has the capacity, because it's not gross, to see past and future. Como antes hablaba, una de las capacidades de la mente sutil y a la que tenemos acceso a esa mente sutil a través de la concentración, es el que podemos ver eventos del pasado y del futuro. La mayoría de nosotros solo experimentamos esa mente sutil durante el sueño y la descripción tuya es una experiencia común, pero está bien. Lo que uno debe rezar es para poder utilizar esa habilidad para ayudar a los seres. Es la única razón de tenerlo. Puede ser de meditaciones del pasado. Pero no es algo para ir hablando al personal, eso es algo que lo tienes que mantener en privado. Y ofrecer tu corazón a los Budas. Y hacer esa oración de poder ayudar a los demás, con esa capacidad. No sentirse orgulloso por ello. Sino simplemente saber que eso... Sí, no, saber que eso es un potencial que debemos usar para poder ayudar a los demás y para ello necesitamos estudiar, necesitamos de la sabiduría que nos permite poner a disposición de los demás nuestros potenciales. ¿Tiene sentido? Pero se puede hacer de manera... A mí me surge de manera involuntaria. Se puede hacer de manera... No, no, no tienes que hacer nada voluntariamente. Simplemente ella te ha respondido que reces para que esa capacidad la pasión a la ser. ¿Eso te hace sentirte mal o infeliz? ¿O con miedo? No, lo único, por ejemplo, lo de las torres gemelas, lo vi una semana antes. She said, for example, this of the crash of the big towers, she saw one... I understand. ¿Pero que si te has comprendido lo que ella te ha dicho de qué tienes que hacer con esa capacidad? Bueno, pues ya está, eso es lo que tienes que hacer. Rezar para poder ayudar a los demás. Rezar y estudiar. ¿Comprendes? Porque todos tenemos esa capacidad. Y tal vez puede ser de días pasadas. Tienes una habilidad. Pero hay que aprender a saber usarla. Y es por lo que requiere que sigas estudiando con que se la... Que mantengas tus valtos. Que practiques, que estudies las enseñanzas. Porque eso permite, da una fuerza para que esa capacidad se pueda utilizar al servicio de los seres. ¿Comprendes? Sí. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Ok. So many things I have to talk about. I can't fit them all in. What to do. Can't believe. What to do. Muchas cosas. A ver. So I just have a couple more things I want to talk about. About karma and morality and the meaning of these according to Buddhism. Because they're kind of interesting points. Me has hablado algunas cosas, pero quiero resaltar a lo mejor sobre el karma y la moralidad, el significado de estos dos, porque es bastante esencial. En general, we can agree, I suppose, that a spiritual path we usually know is related to what we call morality. Todos podemos quizás aceptar que cuando hablamos de un camino espiritual tiene algo que ver con la moralidad. Pero si analizamos lo que es la moralidad, si yo soy católica, de hecho yo, consultando con un cura, le pregunté, bueno, ¿qué es un pecado? Dice, pues un pecado es ir en contra de la ley de Dios. Y como hay una ley natural, yo le decía. Dice, sí sé que hay una ley natural, pero lo que hace que algo sea pecado es ir en contra de la ley de Dios. Entonces, en ese modelo del mundo tiene sentido. Dios ha creado el universo, me ha creado, Dios ha creado las leyes de la moralidad, por lo tanto tengo que ajustarme a la ley de Dios. Y ahora vamos a ver en nuestro mundo, visión materialista del mundo, ¿qué es la moralidad? Pues es una idea similar. La moralidad es algo que viene de impuesto por nuestros padres, la sociedad. Cuando somos infantiles, decimos, bueno, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, ¿cómo entendemos la moralidad en el budismo? Hay una gran diferencia. El Buda no se inventó la moralidad, no puso unas reglas por capricho. Dice, moralidad es una verdad convencional. Que puedes probar con facilidad. ¿Y qué logras? Dice, en el budismo no decimos un pecado, pero si decimos una acción negativa, es muy fácil probar. Pregunta en esta habitación. Dice, ¿te gusta que te maten? ¿Te gusta que te roben las cosas? ¿Te gusta que te den un piñetazo en la nariz? ¿Te gusta que te mientan? ¿Te gusta que te quiten la comida? Pregunta a un perro, ves, por su comportamiento que no le gusta nada, que le quiten la comida. Entonces, para el Buda, cuando habla de acción negativa, es simplemente aquello que daña a otros. Muy fácil. No es algo por su propio peso, creo que dice. Para el Buda es una ley natural, no algo inventado por sí mismo. Es algo muy sencillo. Y ahora un punto crucial aquí. La forma en la que el Buda presentó en la tradición tibetana... En la tradición tibetana se presenta la enseñanza de Buda de una forma muy ordenada. Es como si vas a aprender música o matemáticas. Pues también te lo presentan de una forma muy gradual. Ordenadamente en cuanto a tu capacidad para interiorizar, aprender. Desde el jardín de infancia, la adolescencia, hasta la universidad. Los másteres, posgraduados. Bueno, pues el Budismo también se presenta desde esos niveles hacia los superiores. Y es algo muy útil. Porque así sabemos todo el proceso a seguir. Entonces, el nivel escolar de la práctica de Buda... ...de Budismo... ...la aprendes con tu madre. Compórtate bien. Es muy sencillo. Pero nosotros no pensamos que lo que nos dice nuestra madre tiene mucho que ver con el Budismo. Creemos que lo que queremos es meditar. Eso ya es escuelas superiores de lo que hemos estado hablando ahora. El llegar a ser tu propio terapeuta. Eso ya son los pasos posteriores. Pero, por ejemplo, si tú hablas mal, un cuerpo sin ningún tipo de control... ...pues claro que si te comportas así es imposible controlar tu mente. Entonces tienes que ir primero a la escuela primaria. Y el Buda tiene toda una lista de trabajos para esa escuela primaria. No mates. No mientas. No robes. No hables de las demás a sus espaldas. No caigas en la charlatanería. En inglés lo llamo rabbiting on about nothing. Tenemos esta palabra en inglés. Rabbiting. ¿Qué dices? Lo que quieras. No importa. Vale, vale. No caigas en el cascar. No vayas vomitando todo lo que te apetezca. Y si nos podemos dar cuenta, somos todos... Quizás no vamos por ahí violando y matando al personal. Pero sí decimos muchas cosas desagradables. Nos cargamos las cucarachas, las hormigas. Y hablamos de los demás a sus espaldas. Y hacemos tanto daño. Daño a los seres con nuestro cuerpo y nuestra palabra. Y por supuesto ese tiene que ser el primer nivel de práctica. No lo subestiméis. Aquí hay un punto importante aquí. Primero definimos lo que es la acción negativa como aquello que daña a los demás. Y en este primer nivel de práctica el Buéa nos dice no lo hagas. Y no es porque él nos diga no lo hagas. Es como cuando un médico nos dice no fumes. ¿Por qué no has de fumar? No nos dice no fumes porque lo digo yo y soy el creador. Y si fumas te castigaré. Que sería un poco el enfoque a lo mejor de los cristianos. Sino que sabemos que un médico nos dice no fumes porque él conoce las consecuencias que eso va a tener para ti. Y eso lo sabe a través de su propio conocimiento e investigación. Entonces la razón por la que alguien me conoce no fumes es porque me va a dañar. Y la razón por la que mi madre cuando era pequeña me decía no vayas al fuego es porque sabía que me iba a hacer daño. Por supuesto que al principio yo decía bueno y por qué no. Y seguramente ella me decía pues porque lo digo yo. Pero ahora ya imagina ahora con 68 años no voy al fuego porque mi madre me ha dicho que no lo haga. Diríamos oh pobre Robina no ha crecido. O sea solamente ha crecido. Pero la realidad del por qué no voy al fuego es porque me quemaría. Entonces en los comienzos de la práctica el Buena nos dice no mates, no robes, no mientas. Y se les define estas acciones que no las hagas porque eso daña a los demás. Y entonces esa es la razón por la que en un comienzo nos dicen no lo hagas porque te está dañando. Y ese es el significado del karma. En otras palabras, la idea fundamental del karma es tan rica, tan madura. Que cualquier cosa que hacemos, pensamos, decimos, necesariamente tiene consecuencias para mí. Pero como tenemos una actitud muy infantil en relación a las reglas de la moralidad. Pensamos que no pasa nada porque me enfade, porque robe o porque mate. Si no se entera, pues no me va a pasar nada. Sería lo mismo como pensar que, bueno, si el médico no me ve a fumar, no voy a tener un cáncer de pulmón. Es decir, tenemos esa visión tan infantil de la moralidad. Y este primer nivel de práctica es un nivel realmente muy maduro. Porque es el reconocimiento de que cualquier cosa que haga, piense, diga, va a tener un impacto en mí. Entonces, el hecho de dañar, de matar, perdona. Entonces, el hecho de abstenerme de matar en mi primer nivel de práctica es abstenerme de esa acción porque sé que eso va a tener consecuencias negativas que me dañen. Y claro que esto no es fácil a veces de aceptar. Por ejemplo, la idea de la reencarnación para la mayoría de nosotros es algo raro. Pues sí, es raro la idea de la reencarnación, todavía no suena más raro la idea de que por matar pueda renacer como una rata. Eso no suena ya súper raro. Y como no tenemos una semana más para hablar de eso, pues tendremos que reflexionar sobre esto después. Porque recordar, el Buda nos dice, puedes conocer todo. Puedes comprender todo. Porque hay una lógica en todo. Pero no tenemos una semana más para hablar. Comunicamos. Bueno, otro componente más. Desde el punto de vista Mahayana. Por ejemplo, la acción de matar. Hay cuatro cosas que tienen que estar presentes para esa acción de matar. Para que esa acción de matar. Y realmente lo mismo lo podemos aplicar para cualquier cosa virtuosa. Pues tiene que haber cuatro cosas presentes para que esa acción de matar madure completamente con esos cuatro aspectos que se mencionaban ayer. Por ejemplo, tenemos un ratón en la cocina. Entonces, si tengo el ratoncito en la cocina, primero tiene que estar la intención de matar. El pensamiento. Me lo voy a cargar. Y no solamente tiene que estar el pensamiento, sino el ratón. Y entonces hacemos la acción. Y el ratón muere. En general. Entonces, si todos esos cuatro aspectos están presentes, esa acción de matar está completa. Pero todavía hay más. Entonces, por un lado, reconoces la acción de matar. Eso revuelve a la mancha. Pero entonces vamos a investigar por qué cuando yo llevo a cabo la acción de matar, eso implica que estoy creando un karma negativo. Y eso no es tanto por el hecho de matar. Entonces, vamos a ver esta primera parte de la intención. Cuando estamos hablando de intención, vamos a distinguir otros aspectos. Que de hecho, algo lo hemos mencionado cuando hemos empezado la clase con la pequeña motivación. Es decir, dentro de la intención está la motivación, la razón para matar. Por ejemplo, ¿cuál sería la razón habitual para matar un ratón en la cocina? Porque normalmente cuál sería la razón para cargarnos un ratoncito, la más ordinaria, pues, hombre, porque no te gusta esa versión, si uno hace el ratón. Y otra razón por la que podría matar al ratoncito es porque quiero cocinar... ¿Quiero cocinar al ratón? ¿Quiero cocinar al ratón? Sí. Esa es la, por ejemplo, eso es lo que... Es la razón también para... Y eso se le llama apego. Es decir, la mayoría de las cosas las hacemos o por aversión o por apego. Y otra tercera razón sería pensar que si me ha tocado el ratón voy a lograr la iluminación. A eso sería ignorancia. ¿Cómo entendéis? Es decir... Y es decir, tenemos esos hábitos profundos... Que suceden espontáneamente. Pero vamos a tomar otro ejemplo. Let's say Steve has a mouse in his kitchen. Ok, Steve tiene el ratoncito en la cocina. Y entonces resulta que por accidente pisa el ratón y el ratoncito está así. Y él dice, oh, pobrecito ratón, está sufriendo. Y dice, oh, tengo que matarlo para que deje de sufrir porque está ya medio muerto. Y eso es también algo bastante común en nuestro mundo. Con el cat, con el ratón, con nuestra mamá. Con el husband. Con el husband. No, no, eso sería una versión. Y eso es una razón a veces común en nuestra sociedad. Vemos al gatito enfermo. Bueno, pues, con el gatito, con la abuela. Y yo digo, y con el marido. Y dice, sí, con el marido sería aversión, ¿no? Que decimos, mira, como está sufriendo, vamos a cargárnoslo. Ok, so we could say, from Steve's point of view, karmically, in my, ok, from my mouse, ok, two mice are dead, ok. He kills the mouse, I kill the mouse. Entonces, ok, tenemos dos ratones muertos. Entonces, el que se ha cargado Steve y el que me he cargado yo. Los dos están muertos. A ellos les importa un pito cuál era nuestra motivación porque están muertos. Pero mi deseo de cargarme el ratón, que era aversión, eso es lo que hace que en mi mente se hayan implantado semillas negativas. Porque lo que quiera que haga tu mente es karma. ¿Pero qué pasa con la mente de Steve? Pero ¿qué pasa con él? Él, en su mente, lo que había era compasión. Ha visto al ratón muerto, está llorando, está deprimido, quiere ayudar a ese ratón. Son totalmente diferentes esos estados de mente. La acción ha sido la misma, pero el estado mental era totalmente diferente. Entonces, podríamos decir que él crea un buen karma. Y, por ejemplo, Juani. Juani tiene un ratoncito en la cocina y no lo ve. Va y resulta que lo piensa, se muere, sin intención, por lo tanto no hay motivación, no karma. ¿Puedes escuchar el punto? ¿Puedes entender? No es un problema moralístico, es un problema práctico. Es decir, estos aspectos de la ética y la moralidad, tenemos que comprender estos aspectos prácticos. Por supuesto, es algo más complejo, pero tenemos que comprender sobre todo la importancia que tiene lo que hay en nuestra mente a la hora de crear la acción. Con la acción de Steve, está la compasión, pero recuerda que no basta con la compasión, hace falta sabiduría. Entonces, hay que analizar cuál es su razón para cargarse al ratón medio muerto, pues para ayudarle. Entonces, lo mata, pues antes de, motivado por su compasión que le lleva a matar al ratón, tendría que preguntarse, ¿cómo puedo ayudar yo a este ratón? Claro que desde el punto de vista material, decimos, a fin de cuentas, este ratón ya está medio muerto, no queda nada. Y entonces, sí, claro que es verdad, si te lo acabas de matar, estás acabando el sufrimiento de ese ratón. Pero si el Buda está en lo cierto, y si la mente de ese ratón continúa hacia un nuevo renacimiento, Entonces, la sabiduría que Steve tendría que tener antes de decidir matar al ratón, porque ya está medio muerto y motivado por su compasión para que no sufra, es saber, bueno, si es verdad lo que dice el Buda, que hay un próximo renacimiento, este ratón, cuando muera, va a encontrar un buen renacimiento como humano, y va a poder encontrar al Dalai Lama o no, al menos eso, o sea, que tenga un mejor renacimiento. ¿Quién tiene esa sabiduría? Por supuesto, nosotros no. Y eso es por lo que el Buda, cuando nos dice, intenta no matar a ningún ser, no es por algo, por una disciplina per se o moralidad, sino siendo muy práctico. Y ya sea tu madre, tu abuela o un ratoncito, Lo importante es ayudar a ese ratón o a esa abuelita a que tengan una mente apacible, recitarle oraciones, recitarle el mantra, que su mente esté serana y que su karma siga su propio curso. Claro que en su mente creó un buen, es decir, como estaba imbuida de compasión, creó un buen karma, pero eso no quiere decir que ayudó al ratón. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, y él tiene una píldora para que me ayude, pero no se acuerda si era esa medicina venenosa o la otra. Como el ejemplo de aquel de la catarata que quería operar en la montaña. Pues claro, si él no sabe qué medicina, pues prefiero quedarme con el dolor de cabeza. Entonces, si no tenemos la seguridad de que lo que vamos a hacer va a ayudar, contente. Porque la compasión no va hasta que falta sabiduría. ¿Comprendéis? ¿Comunicamos? Y esto es por lo que tener siempre como una buena motivación en nuestra vida es muy útil. Si vemos el primer nivel de la práctica, que es el camino hinayana, uno intenta controlar su cuerpo y su palabra para poder controlar la mente. Y ese nivel de la práctica es como jugar seguro. Porque observas tu cuerpo, tu palabra y tu mente. Y la mejor forma, por ejemplo, de comer, porque todos tenemos apego a la comida, es no comer, no pasarte comiendo, controlas también tus impulsos sexuales, tu palabra y controlas tu mente. No porque el Buda diga lo tienes que hacer, sino porque dejas de dañar a otros y por tanto dejas de dañarte a ti. Sí, y es en verdad por tu propio beneficio. Es por eso tan importante comprender lo que es la moralidad. No simplemente lo haces porque alguien lo haya dicho. Por ejemplo, es lo mismo cuando dejas de fumar o tienes que evitar ciertas comidas. Pues porque tienes respeto hacia ti mismo. Entonces, practicar la moralidad es respetarse a uno mismo. Porque así, porque ya estás hasta el moño del sufrimiento, de tener una mente sin control. Entonces, es para tu beneficio. Entonces, sí, la mejor forma de poner en práctica la moralidad es abandonar el sexo y el rock and roll, vete a la montaña y hazte monje o monja. Pero como el 99% no lo va a hacer. Pues los maestros Mahayana, los lamas Mahayana, como el lamas Zopar, están continuamente dándonos métodos para tratar y reducir nuestra mente alocada y hacer algo útil con ella. Y ahí es donde tiene importancia la motivación. Es algo muy poderoso. No pensarlo, esto es algo espiritual. Recuerda, cada pensamiento que tienes es karma. Cada pensamiento es karma. Porque cada uno de esos pensamientos está basado en una serie de creencias. Amor, compasión, apego, aversión, la mayoría de todo es el apego. Porque eso es en lo que estamos más arraigados, familiarizados. ¿Por qué comemos? Decimos sí porque lo necesitamos. Pero si estás muy avanzado, realmente no lo necesitas. Por ejemplo, Gessela Maconcho, uno de los amigos de la Mayese del monasterio de Sera, vivió 20 años, por lo menos en la montaña. Sin ropa, y con seis metros de nieve, no dormía, no comía. Los médicos tibetanos hacen unas pastillas que se llaman chulen, que se llaman tomar la esencia. Son unas pastillas hechas, se llaman de tomar la esencia, porque están compuestas por la esencia de minerales, rocas, plantas, y hacen de eso prepíndoras. Muchos yoguis en las montañas viven de esas pastillas, delgadicos, pero fuertes. Pero Gessela Maconcho ni siquiera tomaba esas píldoras de chulen, de hecho él se alimentaba del chulen, del viento, del aire, es decir, comía el aire y era de lo que se alimentaba. La única razón por la que necesitamos comida es porque somos yonkis, eso es todo, honestamente. Eso es bien, por supuesto, desde una perspectiva muy amplia y a largo plazo. Pero tenemos apego a la comida. Y lo mismo por lo que tenemos, por la misma razón tenemos sexo, nos gusta la comida y demás porque somos yonkis. El Buda llama a este reino el reino del deseo. Es como nacer con un drogadicto, con una mente adicta, el cuerpo de un adicto. ¡Qué ilusión! Y vivimos en un mundo de adictos, principalmente hechos de gente adicta y de gente necesitada. Y solo sobrevivimos si tenemos la dosis. Y ese es el tercer nivel de sufrimiento, lo que llamamos el sufrimiento penetrante que todo lo abarca. Entonces, el enfoque mahayana, dado que, bueno, que sí que recordamos que somos yonkis, que necesitamos sexo y rock and roll. Dicen, ok, vale, pero cambia tu motivación. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que nos impulsa a ir a comer? Entonces, vale, como es así, bueno, pues antes de meterte para adentro de la comida, cambia tu mente. Y hay muchas cosas que podemos pensar. Podemos pensar, bueno, está vacío de existencia inherente, pero todavía no hemos hablado de la vacuidad. Digo, bueno, pues vuelve. Entonces, no tiene una naturaleza inherente. Como dice la mazopa Rinpoche, dice, no creas en tus apariencias kármicas. Simplemente pensar eso tres segundos antes de meterte la comida en la boca, no creas en esa apariencia kármica. Pero todavía hay más. Podemos pensar, ok, voy a comer esto para estar saludable, feliz, fuerte y así puedo ayudar a los seres. Y todavía más. Todavía podemos hacer mucho más y utilizar nuestra capacidad creativa de imaginar. Y vamos a pensar que todo eso lo vamos a ofrecer a todos los seres de todo el universo, de todos los reinos. Y a todos los seres iluminados de todos los universos. ¡Wow! Y eso es increíble. Porque cada pensamiento cuenta. Cada pensamiento deja una huella en tu mente. Increíble. Como dice la mazopa Rinpoche, solo un pensamiento bondadoso tiene una resonancia tan grande. Y no tenemos por qué pensar, oh, esto es algo santo, oh, voy a bendecir mi comida, voy a ofrecer mi comida. Estás como reconfigurando tu mente. Estás pensando diferentemente. Y eso es lo que es ser budista. So you spend 30 seconds doing this before you put it in the mouth. Y estás dedicando simplemente 30 segundos a esto antes de comer. O antes de hacer sexo con tu pareja joven o viejita, digo, bueno, el pano me da igual lo que sea. Entonces, que obviamente, claro que por el apego, pues piensa lo que voy a ofrecer ese placer, ese amor a esa persona. Por supuesto, el apego es, nos abruman. Pero de lo que se trata es, bueno, vamos a intentar poner nuevos pensamientos positivos sobre el apego, pensamientos virtuosos. Y por supuesto, si lo haces antes de cualquier momento de drogas, sexo y rock and roll, lo que estás haciendo es reprogramar tu mente. Porque eso es lo que intentas hacer como budista. Comunicamos, esto es barato, fácil, no cuesta nada. Y simplemente tenemos que acordarnos. Pero como somos muy fundamentalistas, We think, oh, I shouldn't, oh, I'm not supposed to enjoy food, oh, I'm not allowed to enjoy sex, that sounds like sin. Pensamos, oh, no, no, se supone que no tengo que comer, no tengo que practicar sexo, porque eso es pecado, tengo que ser un desgraciado. Rubbish. Todo eso es basura. As Lama Yeshe says, the more pleasure, the better, dear. Como decía Lama Yeshe, cariño, cuanto más placer, mejor. Okay, so this is really from the postgraduate level, técnica. Bueno, pero eso ya son técnicas de posgrado. One step at a time. Y un paso en cada momento. Cambia tu motivación. A la hora de comer, dormir, trabajar, sexo, lo que quiera que sea. Y eso es la práctica, cambia tu motivación. ¿Comunicamos? Okay, un poquito, una dosis de entines, digo de vacuidad. Bueno, a ver, una pregunta o algo antes de... ¿Alguna cosilla? ¿Y Noah? A ver, en relación con el apego, puede ser que cuando estás intentando liberarte de los apegos aparezcan personas o cosas que te atraen más fuertemente con una prueba que tienes que... No, es decir, no podemos decir de que sea como una prueba que se te ponga. Es tu propio karma el que está madurando. Nadie te pone esas pruebas ahí. Es decir, lo que está pasando es que tu propio karma madura más rápidamente. Es decir, está saliendo la basura, como diría la mazapa. Y, you know, this is one of the interesting points. In the single point of concentration technique, they say one of the first signs of success is that you think you're getting worse. De hecho, como uno de mis amigos decía, en las técnicas para desarrollar la concentración, en los primeros... Las primeras fases de evolución en el desarrollo de la concentración es que piensas que la cosa va a peor. Pero no es verdad. Sino que simplemente te empiezas a dar cuenta. Y eso es un buen signo. Y Roger, un amigo, monje, que está años y años en meditación. Está siempre en meditación, tres años de retiro, cuatro años. Hasta llegaba un momento en que su mente estaba continuamente con enfado, rabia, apego. Y estaba hecho polvo. Y fue a la mazapa Rinpoche. Y la mazapa le dijo, wow, fantástico, tiene que salir la basura. Y tienes que tener valor. Entonces, como somos junkies, tenemos apego al nuevo amigo, al nuevo nevera. Y entonces me hará feliz. Y cuando llegamos al camino espiritual, estamos apegados a abandonar el apego. ¿O qué? Estamos apegados a, os voy a ser feliz cuando ya no tenga apego. Pues sí, lo hará. Pero para eso tienes que practicar mucho antes. Y vas a sufrir mucho antes. Pero es un buen dolor. Por ejemplo, si tú vas, practicas deporte y vas al gimnasio, pues vas a tener un cuerpazo y unos músculos que jamás no hayas pensado. Pero sabes que, ah, no, te va a doler mucho, perdón, quiero decir, pero es un buen signo. Pero si tienes ese mismo dolor como si hubieras estado yendo al gimnasio y simplemente por estar sentado viendo la televisión, entonces ya es un mal signo. Entonces tenemos que interpretar correctamente qué es lo que sucede en nuestra mente. Y ser valientes. ¿Comprendes? ¿Alguna otra? Isabel. Por favor, si nos puede explicar cómo purificar acciones negativas con necesidad por el... Ah, probablemente no lo ha hecho. ¿Cómo purificar? Sí, sí. Ok. ¿Estáis desesperados por iros a casa? Es dos o tres. ¿Tenéis, estáis desesperados por iros a casa? Tenemos unos minutos. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre purificación. De hecho, la mazopa diría, dice, estamos locos si no hacemos esta práctica de purificación cada día. Porque no hay ningún karma que no podamos cambiar. No hay nada que sea permanente por siempre. Y de nuevo, la práctica de purificación, como todo, es un proceso lógico de práctica. De cuatro pasos. En inglés le llamamos las cuatro A's. Regret. R's, R's. Arrepentimiento, porque empieza por... Reliance. Confianza, que también empieza por R allí. No confianza, reliance. First, I want to say first, though, reliance. Objeto. Reliance upon. Yes, yes, we said confianza in Spanish. No, bueno, dependencia, reliance es como dependencia. Sí, lo voy a explicar, pero sería como dependencia, el poder de la dependencia, vale, más o menos. O del objeto también decimos. Ahora de la base le decimos a veces sí. Luego el remedio. Y luego la resolución o determinación. Y ahora vamos a analizar estos cuatro. A veces es que os ponen otros órdenes. Pero me gusta mucho presentarlo en este orden porque lo comparo con la analogía de tomar un veneno. Por ejemplo, salgan y me dicen, oh, Robina, la comida tenía veneno. Tu respuesta sería... Oh, Dios mío, qué imbécil. Y lo primero que diríamos, oh, rápido, ¿dónde está el médico? Entonces ahí estaría lo primero, arrepentimiento. Decir, oh, no me puedo creer que me haya tomado comida, veneno. ¿Y por qué piensas esto? Porque sabes que te va a dañar. Pero sin embargo, ¿qué piensas? Cuando hacemos algo mal. Culpa. Y pensamos, oh, qué mala soy. Qué mala soy, he bebido, he tomado veneno. Entonces cada vez te pones peor y peor porque claro que has tomado veneno. Pero siempre te quedas ahí, qué mala soy, qué mala soy, qué mala he sido. Qué estúpido. Qué pérdida de tiempo. Una vez se le preguntó a su santidad, ¿cuál es la diferencia entre culpa y arrepentimiento? Y él respondió tan dulce. Todos sabemos bien lo que es la culpa. Que es odio hacia uno mismo. Y es como cuando miramos en el pasado y decimos, oh, hice aquello, hice aquello, hice aquello. Y entonces decimos, oh, soy una mala persona. Y eso es exactamente lo mismo que con el enfado. Es exactamente igual que con el enfado. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, eres una mala persona. Es decir, es exactamente lo mismo pero hacia uno. Entonces la culpa es enfado hacia uno mismo. Y es de la naturaleza del ego. Porque al ego le fascina odiarse. Y por supuesto odiar al resto. Es así como funciona el ego. Y tenemos que cambiar esos hábitos viejos. Y escuchar bien, pensar bien. Entonces el arrepentimiento es muy diferente. Como su santidad dice. La primera parte es la misma. Miras al pasado. Hice aquello, hice aquello, hice aquello. Pero en vez de decir, soy mala persona. Pues lo mismo que con el veneno. Dicimos, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces se vuelve acción, coraje, respeto hacia uno mismo. ¿Y por qué dices eso? Porque vivir con veneno, porque tú no quieres sufrir. Estás harto de sufrir. Y no pensamos entonces de forma natural. En cuanto a nuestras acciones de matar, mentir, robar, etc. Solamente nos sentimos culpables. Entonces mira cómo funciona tu mente y cambia. Podéis ver este primer punto de importancia. Y requiere habilidad y coraje ver esto. Porque la verdad es que nos encanta odiarnos. Y creemos incluso que sentirnos culpables es bueno. No es verdad. Lo importante en relación al arrepentimiento es que vivir con el veneno, el veneno de haber matado, robado, hablar mal de los demás, etc. Te daña. Entonces te arrepientes porque tú no quieres sufrir. Entonces piensas, bueno, ¿quién me puede ayudar? El segundo paso. Confías o dependes del médico. Y aquí el médico, ¿quién es? El Buda. Y esa es la relación que tenemos con él. Que es muy diferente a como por ejemplo se plantea con el cristianismo. Por supuesto, sí, si soy católica, Dios me ha creado. Entonces pido a Dios perdón. Al Buda no le pedimos perdón. Pero es una buena gente. El Buda nos perdona, claro que sí. Pero eso no nos sirve. Porque eres tú la que te tienes que purificar. El Buda no nos purifica. El médico no nos purifica. El médico nos da métodos y las medicinas que hemos de tomar. Entonces en ese sentido dependemos, confiamos en el Buda. ¿Y cuáles son las bases para depender de un buen médico? ¿Y porque más vale que estemos seguros de que es un buen médico? Pues como lo sabemos, pues ahí tenemos que investigar como antes se decía con él. Tú tienes que tener la confianza de que el Buda es un buen médico. Tu nombre es Vicente. Vicente. Por ejemplo, Vicente puede ser el mejor médico en la Tierra. Pero si no me gustan los españoles, pues no me va a ayudar. Entonces yo tengo que tener confianza en él. Esa es mi parte. Yo tengo que saber y tener la confianza que él es buen médico. Pues es igual con el Buda. Y además tengo que querer su medicina. Porque no quiero sufrir. Entonces hay dos cosas que vamos a necesitar ya. Entonces hay dos cosas que es, vamos a tomar refugio en el Buda. Y el segundo aspecto de esta parte de depender o de la confianza es un segundo paso. Es el desarrollar la compasión hacia los seres. Porque el arrepentimiento es como compasión hacia uno mismo. ¿Por qué decimos dependencia o confianza, se diría en español? Confidence, ya. No, ahí se va a decir dependencia. Bueno, pues quiere que diga dependencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Porque los tibetanos tienen un dicho muy bonito. Cuando cultivamos la compasión, para cultivar la compasión necesitamos de los seres que sufren. Eso no quiere decir que es que queramos que los seres sufran. No quiere decir eso. Sino que para que tú cultives compasión, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser compasivo? Responder, si podéis. O sea, ¿qué necesitas en frente de tuyo? Pues necesitas seres que sufran. Tú no quieres que sufran. Pero si tú nunca has visto el sufrimiento, ¿cómo puedes desarrollar la compasión? Los bodhisattvas necesitan ser el sufrimiento de los seres. Y esa compasión también la desarrollan hacia sus enemigos. Como uno de los maestros de la maíz y la mazopa, que es el sopa de Wisconsin. Me acuerdo de unas enseñanzas que nos dijo. Dice, los bodhisattvas necesitan a sus enemigos. Es como lo más sabroso o esencial de la leche. Y eso es a lo que hablamos con este aspecto de la dependencia. Dependen de ellos para generar la compasión. Entonces, este segundo aspecto de la dependencia es necesitamos de los seres para desarrollar la compasión. Y cuando hacemos la meditación por la noche, en el primer paso nos arrepentiríamos de las acciones negativas realizadas durante el día. Y hay que ser específicos. Acciones de esta vida. Y por supuesto te puedes arrepentir de todas las cosas que has hecho desde vida sin principio. Y entonces en la segunda parte, por ejemplo, yo tengo una bronca con el Steve hoy. Bueno, primero es que me arrepiento de la bronca porque estoy sufriendo. Pero el aspecto compasivo es, digo, wow, le he hecho daño. Entonces, para ayudarle tengo que cambiar. El arrepentimiento es para mi beneficio. La compasión es para su beneficio. Y son muy específicas. Y no vas a generar una compasión genuina hasta que la tengas hacia ti mismo. Y la razón para todo esto. La comprensión real de la compasión en el budismo. Hoy por hoy tenemos compasión. Hacia los animales y hacia los niños. Porque nos gusta sentirnos víctimas. Porque nos sentimos víctimas inocentes. Ah, no, perdón. Generamos compasión natural hacia los animalitos y hacia los niños porque parecen víctimas inocentes. Es decir, podemos sentir compasión hacia ellos que creemos que no merecen ese sufrimiento. Pero la visión budista de la compasión es muy diferente. Dice, todos los seres merecen compasión. Incluyendo todas las personas malvadas que pusieron las bombas en Nueva York o en Madrid. ¿Por qué? Pues porque todos estamos experimentando los frutos de nuestro karma del pasado. Las víctimas de esta vida eran los opresores de la vida anterior y los opresores de esta vida van a ser las víctimas de la vida futura. Es decir, vamos cambiando los roles. Pero estamos todos en el mismo barco. Todos los seres son dignos de compasión. Es como la madre que tiene compasión para su hijo yonki. Todos lo odian. Pero a ella le parte el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está haciendo daño a sí mismo. Y esa es la razón para generar la compasión hacia todos los seres en el budismo. Pues porque todos los seres nos dañamos a nosotros mismos. No puedes tener esta compasión hasta que tengas el primer nivel que es lo que se llama renunciación y es como la compasión para ti mismo. Pero no vamos a poder tener esa compasión hacia todos los seres hasta que hayamos generado ese primer nivel que en el budismo hablamos de renuncia que es como desarrollar esa compasión hacia ti mismo, de liberarte del sufrimiento. Eso es como... Eso es como escuela primaria y escuela superior. La compasión es en la escuela superior, una universidad. Susantía dice no puedes desarrollar esa compasión hasta que hayas pasado por la escuela primaria. ¿Y qué es la renuncia? Pues hay dos partes. La renuncia. La primera parte... La primera parte es lo que hemos estado hablando antes. Tienes que darte cuenta de que ya estás... Ya estás harto del sufrimiento. Pero la segunda parte es importante, es crucial. Es cuando eres consciente de que estás sufriendo debido a tus engaños y a tu karma del pasado. Y eso es lo que hace que llegue un momento en que digas estoy harto de sufrir, ¿qué voy a hacer? Es cuando ya tomas esa responsabilidad. Como cuando empezamos ayer a hablar del karma. Y eso es lo que te ayuda a tener esa comprensión de que tú eres el responsable. Entonces, cuando logras generar eso hacia ti mismo, eso es como compasión hacia ti. Y a eso le llamamos renunciación. Renuncia. Cuando lo logras, esa es la base de una compasión genuina. Porque es exactamente lo mismo, son dos pasos. La diferencia es que el objeto seas tú o los demás. Entonces, la compasión hacia ti es cuando dices ya estoy harto de sufrir. Y luego puedes ver el sufrimiento ahí fuera y dices, wow, es insoportable. Mira el sufrimiento de los seres. Es insoportable. Pero en nuestra visión habitual pensamos, sufren porque son mala gente. Y eso es como pues eso, enfado que se va. Pero en vez de eso decimos, están sufriendo por sus engaños y por su karma. Igual que tú sabes que tú estás sufriendo debido a tu karma y a tus engaños. Eso es lo que eso es una compasión válida. Una vez has generado renuncia y compasión o responsabilidad hacia ti mismo, es fácil tener compasión hacia los demás, hacia todos los demás. Pero hemos de ir paso a paso. Es por eso tan importante avanzar paso a paso. Claro que si no tienes, por supuesto, hoy por hoy no tienes compasión hacia la persona que te daña, pues no estés con ella, pero cuanto más riquezas en el karma y te das cuenta de que tú has creado las causas para tu propio sufrimiento, ya sea para felicidad, para el enfado, eso te da valor, respeto, hacia ti mismo y mayor responsabilidad. Entonces, de esa forma es más fácil generar compasión y has de ir dando estos pasos. Eso es compasión, que es el segundo, la segunda parte de este aspecto de la dependencia. Y hay un dicho en tibetano en relación a esta idea de la dependencia. cuando caes a la tierra, te caes en el suelo, el suelo es lo que te daña, bueno, pues es sobre ese mismo suelo o tierra de lo que dependes para levantarte. entonces esos seres a los que tú dañas y que te han dañado dependes de ellos para desarrollarte tú mismo, para crecer. Entonces, tengo compasión hacia Steve que me ha dañado hoy. No, a quien le he dañado hoy pero también tengo compasión hacia Steve que me ha dañado a mí. Y entonces, si tienes suficiente valor puedes generar compasión hacia aquellos que te han dañado pues porque ellos van a sufrir como resultado de sus acciones. Y el tercer paso es tomarte la medicina, el remedio o lo que decimos aplica los antídotos. Y eso es lo que haces, es la práctica específica que tú haces. Y en el budismo tibetano tenemos una gran variedad de medicinas. Y hay mucho que puedes hacer en este tercer paso. Pero hay una práctica particular que todos los lamas alaban es la práctica de Barra Salva. Es un aspecto particular del Buda relacionado con la variedad muy poderosa para la purificación. Tú visualizas ciertas cosas y recitas un mantra. Y el cuarto paso que Pabonka Rinpoche dice es el más importante que la cuarta R que decimos en inglés la resolución o la determinación de voy a cambiar. si has tomado votos debes repasar tus votos cada día. Nunca voy a matar, nunca voy a mentir, nunca voy a robar, nunca voy a romper mis votos de bodhisattva, nunca voy a romper mis votos de monja o táncrica. cualquier voto si tienes los votos y si no tienes los votos y estás empezando a practicar quizás no eres capaz de decir nunca voy a matar de nuevo entonces no te mientas a ti mismo diciéndotelo pero si tomas una decisión dices bueno ok voy a probar durante un mes pues de no matar vas tomando decisiones y la intención es muy poderosa entonces tú sabes que si tienes una intención firme eso es lo que vas a hacer porque claro que no puedes decir oh no voy a matar durante 20 años esa es mi historia hice Kung Fu hace 20 años y estaba en forma y delgadita y ahora acabo de perder 12 kilos y durante 20 años me pasé diciendo tengo que perder peso y finalmente y creo que el 20 de marzo decidió voy a perderlo y adivinar que como decimos en inglés puse mi dinero donde está mi boca ¿no? pues lo he perdido los 12 kilos ¿comprendéis? esto es una acción samsárica pero así ha de ser el poder de tu mente hemos de tener la confianza y la habilidad de tomar decisiones es muy obvio ¿no? todos sabemos tan pronto digo lo voy a hacer hemos de hacerlo entonces este cuarto paso es tan importante el de la determinación saber que quiero cambiar y esto es la práctica de purificación tener en cuenta estos cuatro aspectos ¿tiene sentido? os había dicho lo de los 10 minutos o que os debo 10 minutos vale habla un poquito de la capacidad y acabamos venga solo para que tengáis un poco porque realmente es el ala de la sabiduría de cierta forma ya lo hemos implicado ya ha aparecido cuando decíamos ayer que todo realmente es nuestra propia opinión y ese es el significado real de la originación dependiente sutil como la más yese decía citando a Sonkapa la más sonkapa la originación dependiente dependiente es el rey de la lógica para probar la vacuidad entonces hablamos de dos verdades el Buda nos dice todo existe convencionalmente como surgimiento dependiente pero lo que quiere decir es que a nivel último a nivel final todo está vacío de existir por su propio lado es decir todo está vacío de tener una naturaleza intrínseca todo carece de naturaleza intrínseca como la mazoparrín poche dice tenemos que comprender la vacuidad que cuando comprendemos la vacuidad que cuando realizamos la vacuidad es como así cuando realizamos la vacuidad es como si no existiera el vaso pero hay un vaso pero lo que existe es tan sutil que parece como que no exista es tan sutil que es como si fuera una ilusión y esta es una forma maravillosa en como la mazoparín nos hablaba de las dos verdades en el budismo hoy por hoy tenemos estas visiones extremas que tan pronto vimos vacuidad echamos el niño por el desagüe y caemos en el nihilismo y entonces decimos bueno si todo está vacío pues nada importa equivocado entonces realmente nuestra comprensión tendría que ser todo está vacío por lo tanto importa entonces uno de los extremos sería pensamos como todo está vacío nada existe es el nihilismo y entonces el otro extremo es que tan pronto escuchamos sobre surgir dependiente entonces que las cosas existen pues aquí ahora exageramos añadiendo en el otro extremo era quitando y aquí es como añadiendo esa realidad haciéndola más consistente nos aferramos decimos oh muy bien menos mal hay algo después de todo visión equivocada son dos extremos entonces el camino medio la visión medio es entre estos dos el verdadero camino medio que es lo que enfatiza el ama son capa es que cada vez que escuchamos va a cuidar que tienes que decir ah eso quiere decir que surge dependientemente es como algo intuitivo si está vacío existe dependientemente y cada vez que escuchamos surge dependientemente que algo existe dependientemente tienes que decir ajá quiere decir que está vacío porque estos dos significan lo mismo no son algo opuesto es de forma instintiva tienes esa comprensión si cae solamente uno de los extremos es una visión errónea entonces ¿qué quiere decir originación dependiente? hay muchos niveles de originación dependiente el primero es de lo que hemos estado hablando durante este fin de semana es que las cosas existen dependiendo de causas y condiciones todo lo que hemos estado hablando es de como nosotros lo que ahora identificamos como nosotros en nuestra vida ha sido originado por causas y condiciones creadas por mí en el pasado y eso es karma pero ahora la visión que tenemos y entonces la visión que ahora yo tengo es que soy una pobre víctima que no he pedido venir a este mundo no es mi falta y que además encima está ese pastel maravilloso ahí diciendo cómeme o que el Steve me está mirando y no es mi falta el ego hace pensarse en uno mismo como una víctima inocente y entonces es decir no pensamos que hemos surgido dependientemente no vemos el papel que jugamos en todo esto esa es la energía del ego opuesta a la realidad y eso es cuando estamos hablando del karma estamos hablando de esta originación dependiente que es el rey de la lógica para probarlo de la vacuidad chao podáis realizar la vacuidad ok esto lo quería simplemente dejar como bueno para tener un pequeño sabor sobre la vacuidad vale y una cosita más ok esta palabra vacuidad vamos a mirar tenemos una gran una comprensión muy equivocada porque vimos vacuidad y lo igualamos con nada por ejemplo estamos mirando este platito ¿estáis todos de acuerdo que esto no es rojo? pues sí claro no es rojo pero el Buda nos diría en este platito si existe la esencia la ausencia de rojo entonces lo que el Buda quiere que veamos es el vacío de rojo ausencia o vacío quiere decir lo mismo vacío cuando hablamos de vacuidad no quiere decir vacío de cualquier cosa sino de algo muy específico por ejemplo tú crees que las llaves están en el cajón pero vas rápido y abres el cajón estás convencido de que están en las llaves abres el cajón y dices wow ¿y qué es lo que ves? emptiness of keys el vacío de las llaves es el vacío cuando hablamos de vacuidad no estamos hablando de vacuidad de nada sino es algo muy específico entonces ¿cuál es la razón por la que al abrir el cajón ves el vacío de llaves? ¿cuál es la razón? pues porque tú esperabas que estaban ahí las llaves si tú no esperabas que estaban ahí las llaves nunca hubieras visto que eso estaba vacío de llaves no hubieras abierto el cajón porque no hay nada que mirar ¿comprendes? el Buda te dice durante eones incontables hemos creído hemos creído que existimos de una determinada forma y le llamamos un yo inherente intrínseco y no nos ha importado ahora no os preocupéis de qué crees eso pero básicamente nos decimos estar viviendo en algo que no existe igual que creíamos que estaban ahí las llaves pero cuando ves que ahí está la ausencia de llaves es algo muy vívido lo que experimentas y cuando finalmente ves la ausencia del yo es como ese colocón esa experiencia esa gran experiencia en tu mente muy vívida piensa en la vacuidad de esta forma no como algo así abstracto y en nada por supuesto claro que en ese plato es fácil ver la ausencia de rojo porque todos sabemos lo que quiere decir rojo pero claro que no podemos ver la ausencia de un yo inherente si no comprendemos qué implicaría la existencia o identificamos lo que es un yo inherente si nunca hemos oído el concepto rojo cómo podríamos decir que esto está ausente de rojo primero tenemos que saber lo que es rojo y entonces podemos decir no aquí no hay rojo entonces por eso quiere decir necesitamos saber lo que quiere decir un yo inherente y para eso necesitas estudiar la enseñanza de moda y entonces es fácil ver la ausencia de eso ¿comprendéis mi punto? ok basta con eso de momento de acuerdo quiero citar a la Amazon Kappa no eso esto es citando a la Amazon Kappa me gustaría mucho que viniera a la mazopa que no voy a hacer como la mazopa sino que os voy a dejar iros a casa porque la mazopa nos tendría aquí no hemos hablado mucho sobre la compasión bueno o sea que tenemos que volver a hablar sobre la compasión del área de la compasión pero la sabiduría viene primero entonces vamos a dedicar pensando que todos estos pensamientos desde ayer desde ayer que son que todas las semillas que hemos plantado todo este trabajo de jardinería que hemos hecho y que vamos a dedicarlo para nosotros y para los demás dedicación quiere decir esto ¿por qué hemos estado haciendo este trabajo? pues queremos porque queremos que crezcan todas estas semillas estas flores maravillosas y si llegas a ser un Buda que es el fruto de todo este trabajo ¿y por qué? pues para poderlo ofrecer a otros porque eso es lo que quiere decir Buda el Buda es alguien que existe para los demás a dedicar como una oración que básicamente lo que nos está diciendo es que pueda la compasión crecer más y más que va de inyo dudad lama sangye drúl yul ne drówa chikyan malupa ¡Suscríbete al canal! Que en ningún momento, ni siquiera por un instante, desarrollemos las visiones erróneas hacia nuestros preciosos maestros. Y que con fe y respeto veamos siempre las cualidades buenas. Y que una inspiración completa fluya en nosotros. ¡Basta! Adiós. Gracias. Hasta el año que viene. Bueno, le está dando las... Bueno, ahora lo dice él, pero que le está dando las gracias, que por favor vuelva cuanto antes. Digo, hombre, seguro que quiere volver a ver a intentarlo con Steve. Y que le perdona. El Steve le perdona. Ok. All right. Thank you, everybody. Very much. Thank you, thank you. All your questions. Thank you, thank you. Ok. Vale. Gracias. And thank you for my dearest friend, Paloma. Y gracias a Paloma. For making my English reasonable. Hace que mi English sea más razonable. We'd be useless without her, wouldn't we? She was my Spanish voice. Ok. All right. Thank you. Oh, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Ay, ay, ay. Wow. Que buenas. ¿Qué pasa? Ahí te vi la foto. Hay una foto con ella.